Inició la semana con la continuidad de la entrega departamental de títulos y solvencias de propiedad destinadas a las madres nicaragüenses al acercarse su día. Protagonistas fueron visitadas hasta la puerta de su casa en el barrio Villa Reconciliación, pero la entrega se realizó de manera simultánea en otros barrios del Distrito 6. Estoy segura, es cierto pues que yo aquí compré, le compré a una señora, pero cuando pasaron censando pues yo me apunté, porque escritura no tenía, solo papeles así de abogado cuando compré. Pues muy feliz, porque es algo que nosotros esperábamos ya hace mucho tiempo, porque ustedes saben que esto nos respalda de saber que nosotros decimos es nuestra casa, es nuestro terreno, ya no podemos decir no tenemos que nos respalden y nos vengan a sacar de nuestro hogar. Me siento contenta porque ya tengo el título de mi propiedad. Y de mis hijos también. ¿Emocionada? Emocionada, contenta, alegre. Comprar un inmueble significa muchos años de ahorro, esfuerzos y sacrificios. Es por eso que recibir un título significa proteger esa inversión y el patrimonio de toda la familia. Esa es la naturaleza de este programa promovido por el gobierno que dirige el presidente Daniel. Este mes dedicado especialmente al ser más sublime y amoroso del núcleo familiar. Le damos ese bienestar a la familia, porque ahora ya cuentan con una finca particular, una finca que es de ellos, propio. Ya está desmembrada de la finca matriz del Estado y ahora pasa a ser ya de manera privada. Entonces ya ellos pueden por lo menos enajenar, dárselos a sus hijos, a sus nietos y demás familiares. En el Distrito 6 se entregaron este lunes 27 de mayo 95 títulos y 4 solvencias. Dariela Falcón, Multinoticias. 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 Multinoticias.